Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Afra Saraolu y Metramazandemr. ¿Por qué Afra Saraolu prohibió a Metramazandemr? Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, mis queridos seguidores, Afra Saraolu, una de las actrices jóvenes y exitosas de Turquía, ha estado entre los nombres que han estado involucrados en rumores de relación últimamente. Era curioso porque Saraolu prohibió a Metramazandemr, con quien recientemente terminó su relación. Aquí están los detalles. La relación de los jóvenes actores Afra Saraolu y Metramazandemr atrajo la atención de los medios y sus fans. La pareja había estado junta por un tiempo y a menudo compartían fotos de ellos juntos en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, recientemente han comenzado a difundirse rumores de que Afra Saraolu está experimentando problemas en sus relaciones y que esto ha afectado negativamente sus relaciones. Se afirmó que Saraolu empezó a distanciarse de Metramazandemr. Las acusaciones sobre por qué Saraolu prohibió a Metramazandemr conmovieron al mundo de las revistas. Después de los problemas en la relación entre ambos, se empezó a decir que Saraolu mantuvo a Demr alejado de sus cuentas de redes sociales y de su entorno. El hecho de que Saraolu no haya publicado nada sobre Metramazandemr en sus cuentas de redes sociales y a su alrededor últimamente ha atraído la atención de sus fans. Provocó que se difundieran rumores de que había frialdad entre los dos. Se cree que Saraolu mantuvo a Metramazandemr alejado de las redes sociales y de su círculo para solucionar los problemas de la relación. Se afirma que el actor tomó una decisión especial respecto a su relación y la implementó claramente. Se sabe que Saraolu concede gran importancia a la privacidad de su vida privada. Se sabe que el actor prefiere no revelar ningún detalle sobre su relación con el público y es semamente meticuloso al respecto. Los problemas de relación de Afra Saraolu y el hecho de que mantuvo a Metramazandemr alejado de las redes sociales y su entorno se convirtieron en el foco de atención de la prensa sensacionalista. Los misteriosos acontecimientos en la relación de la pareja fueron ampliamente cubiertos por los medios. La decisión de Saraolu de prohibir a Metramazandemr sorprendió e intrigó a sus fans. Los problemas que tenía el actor en su relación y cómo encontraría una solución a esos problemas fueron algunos de los temas que más curiosidad despertaron entre sus fans. Las huellas de Afra Saraolu en sus cuentas de redes sociales atrajeron la atención de sus fans. El hecho de que Saraolu no haya publicado nada sobre Metramazandemr últimamente confirma los problemas en su relación. Se sabe que Saraolu siente el apoyo de sus fans a pesar de los problemas que tiene en su relación. Los mensajes de apoyo en las cuentas de redes sociales demostraron que el jugador estuvo con él durante este difícil proceso. Hubo varias especulaciones en los medios sobre la decisión de Afra Saraolu de prohibir a Metramazandemr. Se han presentado muchas afirmaciones diferentes sobre la causa de los problemas entre los dos. La actitud de Saraolu de centrarse en su carrera y concentrarse en su trabajo puede ser un factor importante para resolver los problemas que tiene en su relación. Se sabe que el actor determina claramente sus prioridades y actúa en consecuencia. Las publicaciones anteriores de Afra Saraolu y Metramazandemr sobre su relación atrajeron la atención de sus fans. El hecho de que la pareja no haya sido vista junta últimamente puede indicar que hay un punto de inflexión en su relación. La decisión de Saraolu de guardar silencio sobre los problemas que tenía en su relación sorprendió a sus fans y a los medios. El silencio del actor sobre este tema puede indicar lo sensible que atraviesa su relación. El hecho de que Saraolu mantuviera a Metramazandemr alejado de las redes sociales y su entorno fue motivo de curiosidad sobre qué tipo de actitud mostró Demr. Las incertidumbres sobre el futuro de la relación de la pareja confundieron a sus fans. Se afirmó que Saraolu recibió apoyo de su círculo de amigos en relación con los problemas que experimentó en su relación. Se dice que los amigos cercanos del actor lo apoyaron en este difícil proceso y lo ayudaron a tomar las decisiones correctas. La decisión de Saraolu de prohibir a Metramazandemr fue ampliamente discutida en los medios. Se han planteado muchas opiniones e interpretaciones diferentes sobre las razones y el futuro de los problemas en la relación de pareja. Los fanáticos que siguen las cuentas de redes sociales de Afra Saraolu siguieron de cerca los acontecimientos relacionados con su relación. El hecho de que Saraolu mantuviera a Demr alejado de las redes sociales y de su entorno no pasó desapercibido para los aficionados. La actitud del actor hacia centrarse en su carrera y concentrarse en su trabajo también puede afectar la forma en que aborda los problemas que experimenta en su relación. Se sabe que Saraolu tiene una actitud decidida a la hora de determinar sus prioridades. El silencio de Saraolu sobre los problemas que vivió en su relación sorprendió a sus fans. El hecho de que el actor no adopte una postura clara sobre este tema puede indicar cuán sensible es el momento por el que atraviesa su relación. El hecho de que Saraolu mantuviera a Ahmed Ramazan Demr alejado de las redes sociales y su entorno fue motivo de curiosidad sobre qué tipo de actitud mostró Demr. Las incertidumbres sobre el futuro de la relación de la pareja confundieron a los fans. Se afirmó que Saraolu recibió apoyo de su círculo de amigos en relación con los problemas que experimentó en su relación. Se dice que los amigos cercanos del actor lo apoyaron en este difícil proceso y lo ayudaron a tomar las decisiones correctas. La decisión de Saraolu de prohibir a Ahmed Ramazan Demr fue ampliamente discutida en los medios. Se han planteado muchas opiniones e interpretaciones diferentes sobre las razones y el futuro de los problemas en la relación de pareja. Los fanáticos que siguen las cuentas de redes sociales de Afra Saraolu siguieron de cerca los acontecimientos relacionados con su relación. El hecho de que Saraolu mantuviera a Demr alejado de las redes sociales y de su entorno no pasó desapercibido para los aficionados. La actitud del actor hacia centrarse en su carrera y concentrarse en su trabajo también puede afectar la forma en que aborda los problemas que experimenta en su relación. Se sabe que Saraolu tiene una actitud decidida a la hora de determinar sus prioridades. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Adiós.